Hola usuarios de la fuerza, sigo aquí en el Walmart y me acabo de encontrar con esta gran oferta estos carritos están en 9 pesos cada uno, también este de la Wonder Woman pero pues este ya lo tengo, voy a dejar por acá está este de Spiderman con el buitre y este de Luke con Yoda pero está todo maltratado, como vayan hace unas semanas grabé un video aquí donde estaba toda la serie y costaba 25 pesos y ya hoy vine y estaba, ya no había nada, no estaban estaban todos, este, hoy pues ya no había nada, no solo me encontré este ya estaba todo maltratado y también este, estaba todo esto lleno de de carritos de este tipo, pues ahorita ya no hay nada, no solo me dejaron estos pues yo, obvio que me los voy a llevar estos, cuestan 77 pesos, no les han bajado de precio pues creo que ya no hay nada, no fue el único que me dejaron estos buitres bueno amigos, si les interesa vayan a su Walmart, a ver, rasquen un poquito a ver si les dejaron algo los acaparadores y si los ven publicados o en los tianguis ya no compren nada, como ya saben, siempre yo soy Miguel Ren, denme like, suscríbanse que la fuerza los acompañe, adiós